Ay, que tardiga, sae tía Ay, que tardiga, mozutía Ta mamá y te beba Ta mamá y te beba Ay, que tardiga, mozutía Esa loro matan Con aroma má, a raí malaka toma Ay, que tardiga, nemá tebe, fura tebe Nemá que me buka bebe A raí malaka Ay, que tardiga, nemá tebe, fura tebe Chonket, 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 una Ta mamá y le las, le las, le las, le las, una Chonket, 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 chonket A raí malaka Ay, que tardiga, nemá tebe A raí malaka Ay, que tardiga, nemá tebe Furak tebe Ta mamá y le las, le las, le las, le las, le las, le las, una Ay, que tardiga, sae, sae tía Ay, que tardiga, mozumos, mozutía Ta mamá y tebe, chonket, 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 una Ta mamá y le las, le las, le las, le las, una Ta mamá y zonket, chonket, 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 una Ta mamá y le las, le las, le las, le las, conna Ay, que tardiga, mozuman esa loro mata Ahora mi manasotuí atenda lara Aikat artiga nema tebe furak tebe Ahora mi buka bebe kiharra y malaka Aikat artiga zahe 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 tía Aikat artiga mozum mozum mozutía Tamai mai zonket 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 hona Tamai mai cura 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 hona Aikat artiga zahe 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 tía Aikat artiga mozum mozum mozutía Tamai zonket 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 hona Tamai le las de las de las de la zona Tamai zonket 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 hona Tamai le las de las de las de la zona ¡Gracias!